Gallo Lester, F.T. Paola Fabre Esta es una historia que le pasó a un amigo mío Anoche cenó, tres libres yuca con mondongo Después remató, con tres pies se pica pollo Y se vació, y se vació, y se vació Y me vacié, 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 y me vacié Estoy deshabilitado, me fui en churria anoche Me dio cañera y se me fundió el cloche Pensé que no me iban, hay cosas por ahí Y por la raya amarilla, me regatan el fui Con papel y elíjame limpiar, y todas las nalgas a mí me pelan Es que cuando tengo cuartos, tengo que gastarlo todo De Villa Meya City, al malecón me fui Arrasé toda la fritanga, me comí todo por ahí Ponte con chicharrón, que dadle 20 pesos en vaso, ¡pum! Trellaro, Fica Fica y Diego Tor Es que cuando yo corro, se me monta la peluca de Donald Trump Es que cuando cobro, siento que trabajo en el Senado Yo siempre soñaba con un hombre educado Que me quisiera ir, paseáramos en el campo Pero quién lo diría, que yo iba a caer tan bajo así Con un solo día, y me arrepentí Con un psicote pa' regalar, y un guabo con el guen y mai El pibe en que tiene cuartos, mime yo estoy pagando algo De Villa Meya City, al malecón me fui Arrasé toda la fritanga, me comí todo por ahí Ponte con chicharrón, que dadle 20 pesos en vaso, ¡pum! Trellaro, Fica Fica y Diego Tor Es que cuando cobro, se me monta el sueldo de un embajador Sé que cuando cobro, siento como se adivinó, ¡número! El uso excesivo de burto es perjudicial para los Cerebro Intestino Ley Cerebro Intestinal-69 Ya Ley Cerebro Intestino El uso excesivo de burto es perjudicial para los